Hola, soy Mariana Ferrari y tú estás viendo ComoCambiarLaVida.com, el lugar donde debes estar si quieres crearte una vida en la que te sientas feliz de participar. Y hoy es Happy Monday otra vez. Si te pasa que no te sientes segura o seguro de ti mismo, este vídeo de hoy es para ti. Así que al sillón y a disfrutar porque hoy te voy a enseñar algunos truquitos personales que uso para sentirme segura cuando más lo necesito. Primero tenemos que entender de dónde viene la inseguridad. Por supuesto que de tus experiencias pasadas. Digamos que si tú estás aquí y tu éxito está aquí, en el medio lo que hay son experiencias, muchas. Vas probando algo, si te sale bien tu experiencia es positiva y sigues adelante. Pero si te sale mal, ahí es donde la mayor parte de la gente se para o se frena y abandona el camino. Esto porque piensa, como no alcanzo lo que quería, entonces no sigo adelante. Y se olvida que le faltaban por lo menos ocho pasos más. Pero bueno, esas experiencias que no nos salieron bien nos hacen sentir inseguros ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, si una vez hiciste una presentación en tu empresa y te corrigieron algo, te dijeron que estaba mal o simplemente la gente se levantaba y se iba, la próxima vez que tengas que hacer una presentación te vas a sentir inseguro. Lo mismo te puede pasar con las relaciones personales, en conversaciones o en lo que sea. Como dice el refrán, el que se quemó con leche hirviendo mira la vaca y llora. O sea, si te fue mal una vez, la próxima vez seguramente vas a sentir inseguridad. ¿Qué haces cuando te sientes inseguro? Entonces aquí van mis tres truquitos. El primero es que pongas tu postura del cuerpo como si te sintieras segura o seguro de ti mismo. Hazlo ahora y verás como inmediatamente tu espalda sirvió, como la mía recién, tus hombros se enderezan, tu respiración se hace más larga, tus manos posiblemente las abriste y ahora prueba poniéndote en una pose de inseguridad. Cuando sientes que te da miedo hacer eso, ¿no? Si estás conmigo verás como tus hombros se caen, tu cabeza se agacha, tu mirada cae para abajo, tus manos se cierran. El MIT descubrió que si tú pones tu cuerpo evocando una emoción específica durante dos minutos, al cabo de esos dos minutos la vas a terminar sintiendo. Y eso es absolutamente genial porque es difícil controlar nuestras emociones, pero sí es fácil controlar nuestro cuerpo. Entonces, pruébalo. Entonces, si necesitas sentir seguridad en ti antes de entrar a una reunión, dos minutos antes, ponte en pose de seguridad y vas a ver que cuando entres te vas a sentir mucho más seguro. Segundo, enfócate en pensamientos que te den poder. Por ejemplo, recuérdate que lo que estás por hacer lo hiciste antes y te salió perfecto. Mira, hace poco estuve haciendo un trabajo con jóvenes profesionales de una empresa. Uno acababa de entrar y acababa de salir de la universidad, acababa de terminar la universidad. Y me contó que lo que en ese momento le daba miedo era que tenía que dar unos exámenes para sacar unas certificaciones que le pedía a su empresa, que es un banco. Le pregunté de qué tenía miedo específicamente y me dijo de que me vaya mal en los exámenes. Entonces le dije, mira, quizá te confundas atendiendo un teléfono o contestando un email o contestándole a un cliente, pero lo que seguro sabes de sobra en este momento de tu vida es pasar exámenes porque te acabas de graduar. Cuando se dio cuenta de que esto era cierto, recobró la confianza en sí mismo y perdió el miedo. Entonces, enfócate en aquello que tienes, en aquello que te da seguridad, en lo que sabes, en lo que puedes, en lugar de enfocarte en el miedo que tienes. Y tercero, este es un consejito de mi mamá y también de mi mamá profesional, que fue mi primera jefa en Washington. Siempre vístete bien, vístete de una manera que te dé seguridad. Mi jefa en Washington decía, te tienes que vestir para la fiesta. Y mi mamá me decía, si un día estás mal por dentro, ponte bien por fuera. Un excelente consejo, porque al fin y al cabo nuestro cuerpo y nuestras emociones están totalmente alineados y cuando uno está de capa caída hay que levantar al otro y generalmente ponerte bien físicamente solo requiere que te maquilles, que te pongas perfume, que te vistas bonitos. Si eres hombre, que te compres una linda corbata, que uses unos zapatos bonitos, que a las mujeres nos gustan mucho los zapatos o una bonita camisa. Ahora, recuerda que mi objetivo y obsesión de este año es fomentar el liderazgo latino. Por eso, todos estos vídeos tienen que ver directamente con tu éxito o tu felicidad. Pero si quieres más consejos para alcanzar el éxito y ser feliz, ve a www.comocambiarlavida.com y déjame tus datos porque allí voy a compartir contigo mis truquitos y secretitos personales que solamente comparto con la gente que me sigue por email. Además, estaría buenísimo que si te gustó este vídeo, lo compartas con tus amigos o me des un like y que no te olvides de las tres cosas más importantes para el éxito. Ser simple, ser smart, ser super sexy y nos vemos en el próximo capítulo de Happy Monday. ¡Gracias!